hacerle eso al amigo del de rojo por ahí de la cámara dice saludos para mis grandes amigos que se encuentran trabajando allá en los estados unidos verdad y quiero que me complazcas con una canción especialmente para él dice sueño americano ahora le puedes una corridazo de parte de sus amigos de su amigo de aquí de la cámara para los directamente para los amigos que están allá en los estados unidos sale se llama sueño americano dice por mes por necesidad un día me fue de orden y mojado a mexicano llegué con mi sueño americano ven querer en california su voz con unos paisanos la posta estuvo en el paso porque lo hicimos calando aferrados son las llantas al frente el niño y el chaparro por el desierto pero la vida también es el más caro ahora ya estamos adentro ganando ganando mi derecho es verde tengo una feria en el baño ya me salieron parientes pero sueño con el día con el día se volverá a ver mi gente y esto es los grandes sonidos que se encuentran en los estados unidos y Música De la Cusagua, Caquilla, de ahí mérito salimos Música Acordamos de si guían todos de puerto escondido Música La lluvia y entes verdes de los Estados Unidos Música Alfonso, Ciro y Osvaldo pasean por los altrasistos Música 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 con placidos y grandes amigos y especialmente para la gente que se encuentra ya en los estados unidos